y ahi si buscas a mi youtube Gonzalo Castro Armejo cabrón la guía feo me quedan veinte uh guen, estoy acá trapeado no te trape que mal guen, que mala idea se me salio la rama y te quedo uno suelto Armejo y al mirar te recordé que ya todo lo encontré tu mal un mal de todo esta pa' por puntos ver el sol caer vamos pa' la playa pa' curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el mal caribe viendo tu cintura Gonzalo Castro 10 Armijo me gusta lento y contento cada al 10 lento ponle Gonzalo Castro Armijo a o vivo de verdad yo creo siempre le pongo a o vivo guen que la gata es mi mano es mi mano es mi mano es mi mano 2 es que te había dicho que me quedaban 500 pero yo tengo como luca botada donde estáis tu parado en ese stack hay como 400 recoja te lo recojo? bueno bueno yo creo que ahí tiré 400 y acá en el stack de abajo también boté no encuentro Gonzalo Castro de otro lado con una un 2 y 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 Ah, lol Espera, te dan queso, wea Ahí te manda el link, ese es el canal ¿Está en YouTube? Sí, en YouTube. Ah, te buscan en Twitch. No, lol Estaba vivo, estaba vivo Es que no me gusta yo el Twitch porque no se guardan los videos Oye grabaste cuando te moriste en esqueleto No güey, no alcanza a hacer nada güey, que debemos unir tiro Se fue puteado güey, se fue puteado Tío fraco Sí güey Están bajando un poquito más eh Caramba por el botón Está bueno este respawn Yo reví el token black ayer porque estaban cazando acá ¿Qué le dijiste? Sale vieja No, estaban haciendo verón nosotros, yo estaba en cazando y como que lo estique mirando ahí Y dije todos acá, todos bien en esta vea O sea no todos, los que pueden pues Me parece que la de cada alto igual lo hacen porque es bastante bueno o sea Se me acabaron las 10 veces Si vaya 5 cagas por hora, 5.2 cagas por hora Llegao Y-O-Y-O-Y-O-Y-A Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Y-O-Y-O-Y-O Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise automated No voy a ir tirando a G1 Lo obligado a tirar a name G1 No, la voy a activ難 a hacer O sea también Uf, que vas a ayudar a εκader mañana chi cou리me a dar daño actually I-O que No, cuando quedamos y la cagada tiró el zoom nomás No, ahora los tíos están dando bien Ve ahí, zurrata ahí Uff, zurrata al norte Cuánto esta guay era? Pásame 50 aquí a ver Si haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos Hey, wake up Tengo 12k de coins Quino Mira aquí tenemos el otro porque lo que queda ahí se lurea Lurea acá abajo Que cuando hacemos el amor Y aquí está el otro Cuando te veo se me olvida todo Está buena Así nunca te cae sin respawn Claro Una vez que la... Uff Eje Ya Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera te enamora Lo que viene ahí pues va a un partido justo Lo que viene ahí pues va a un partido oculto Lo que viene ahí pues va a un partido oculto Como te lo aviso en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos su paipelo Tenía ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Y le cata con Prey de ataque Pero no hay una diferencia Pero no hay una diferencia Prey de ataque creo yo Algo debe hacer Y... Después K Después se roleara de nuevo Entonces... Aquí sale experiencia, daño Te tengo K Me pull Uff Que es una EP Ah Que es una EP Después la teluría Que es una EP Que es una EP Agualeta Tengo una Sánchez box Va a tirarte Mira ahí agarra esa huev Fue Tengo que tirar las botas vacía ¿No? Tengo que tirar las botas vacía oye y lo es mejor que esto no creo que la verdad creo que falcon como lo mejor que hay ahora hay que buscar creo que prisión también puede ser yo prisión con el julio y amos marcamos 6 acá a la hora pero estáis con todo no no que teniais solo verde o nada verde igual que ahora bussé 2.25 ah ya pues este es con bus verde y bus pero marcaba ahí 7.7 ahi marcamos como 7 pero julio era bajo estamos hablando de una de cada 330 100 niveles casi hay por eso un lado tuyo dale 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 oye los falcon pala y caen al toque huevon tambien para arriba se le devuelven buenos hits bebecita y yo te voy a devorar bebecita tu cuerpo y tu a mi masita por dentro tu me necesitas tu siempre va a ser mi diablita mi loquita mojadita tu cuerpo y tu a mi masita por dentro tu me necesitas tu siempre va a ser mi diablita mi loquita bien bonita aier estabas al turno onto adoni o no? aier no ween estaba post turno tuve turno en el juez fui a puras privada ween traje hasta a las 12 después me fui a la clínica operaba un niñito y después me fui a hacer la cirurgia hepática ween ¿Viste el festival ayer o no? Nada, güey, llegué raja, comí con mi polola, me acosté, me quedé dormido al toque, me desperté a las 7 porque tenía que ir a la otra clínica, había un trabajo aparto, así que ahí partí a las 7 a la clínica, después a las 9 tenía un pediátrico en la clínica de al lado, así que corrí, güey. Estaba de turno y de Barça, güey, me arranqué a ver esa güey, güey. Y haciendo las sesiones para pasar fiola, güey. Usted no pierde, máster. Llegué justo a las 10 que tenía una cirugía en el turno, güey. Vi una de esas cirugías y después llegó otra más. Más en este no está la directora de la clínica, güey, me tomé con ella. Qué vergüenza, güey. Y no canto, güey. ¿Y usted? No. ¿Qué bebe? No. ¡Uno rapidito! Porque ahí está disponible, no me atrasé. ¿Cómo es que está, güey? Vengo a aceptar la caridad. Me echan cagando, no me llaman más, güey. Estaba más hostío, güey. Se sabe, güey. Pero de nuevo quedé como Rayfo, güey, ¿no? A copiola. Eso, las dos ahí, güey. Un grande daño, una chucha, ¿no? A dos clínicas. Pero las güeyes quedan a una cuadra, pues, güey. Entonces tenía caminando. La güey era casi como, güey, un... Un sketch, güey. Yo, atendiendo al teléfono, no voy al tiro si estoy acá al lado. Es que tengo la casa de una tía que vive aquí al lado y fui al baño. Y, güey, la mea mentira, pues, güey. Hola, güey, no, güey. Ay, quiero cambiarme posición con calmado. La experiencia vieja, la experiencia. El jefe vieja, el jefe vieja, el jefe vieja, la buena jaja. Está bien. El bien. Tintín y Abude. Con mejor net, sí, güey. Y, güey, encuentro que el Tintín para tener una net de mierda juega súper bien, güey. Sí, juega bien, güey. Bueno, imagínate si tuvieras una net de verdad ahí. Uf. Están acostumbrados y los PCs también son ahí nomás. Están acostumbrados y los Tuscatadores. Gracias. 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 No se sabe weon, constalo, nomas, tira todo, que subir a 4-5 de mas, que suba a 4-5 antes de la W, uff Easy No, si esta semana queda a 4-5 el tiro, estamos pegando a 4-3 level el diario, 2-3 level Es que este respawn fue la mano, bueno, acá no caza nadie, weon No se que paso weon, antes esta weon se llenaba, no se que paso que los weon tiraron también Son los mismos, y en vez de venir a cazar aca solo, se agarran islas, flagecil, skeleton Yo creo que ustedes dos en islas igual o no? Si, pero ya es para sacar todas no le dan Marcais muy poco Yo creo que marcamos, marcariamos unos 3 kk sin nada Y aca cuanto sera? 4-5 Yo creo que como 4 un poquito mas Osea igual es cartas y la pongo junto a tu pa la doble, pero se va a llenar igual pa la doble Ah, flagecil Baja, baja 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 Uff Yo no le hizo Baja Baja Osea ¿Cuánto va? ¿408? Poco 2.7 que acá ¿Sabéis qué? Yo encontré que el cambio con el Ale estuvo preciso Con el Ale no hubiera ni jugado, le cago O sea, sí, eso es verdad, no lo hubiese jugado Se iba a perder, este cago Uff ¿Estás cagando? Uff Se supone que eres una rata, güey ¿Para que es una rata, güey? ¿Para que vengan las criaturas? No sé por qué es costum de ese que se devuelvan No, este está con retraso, lo tiró cuando ya estaba Por eso, por eso, yo le di con retraso Agarraste algunas fotos, oye, Gonzalo Agarraste algunas de mis putas Sí, pero tengo 300 encima mío Otra buena, no, viejo Te lo voy a dejar Te voy a tirar GFB ¿En la runa? Ahí, eso Te dije a 200 Ahí te levanta el tiro Se ven más la runa Ahora, los Moonlight Crystal ¿Qué onda? El Devil le compré uno más Tíratela siempre Uff De Cuester Waste, ah ¿Cuánto rato llevamos catando? Una hora Se venga Ay, se acabó el ring Se nota el ring, güey El Matic salvador, no ¿Sabes cuando se rolee el play que tiene de daño? Sale defensa, puta, va a ser muy relajado Sí, igual encuentro que está Bien Otro no habría ni tocar Sale ahí Y se casa con todas manos No sé si las dos manos Hará tanto efecto como la Winter O sea, como la Sammy No, la Sammy rara No, la Sammy va al pegada Pega fijo Eso es lo importante ¿Cuántas manos te quedan a ti? Doscientas ¿O sea, no quedan más money? No Tengo ciento Paga, bro Está profit Se pagan las cartas Se paga todo ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! Viva! ¡Suscríbete! La música es lo que amo Me ha tomado mucho trabajo Llegar donde estoy Muchas veces tuve ganas de rendirme Sigo persiguiendo mis sueños Se chere que nos tuve Vamos a estramar y dos ratos ¿Cómo? Estuve en amarillo todo el rato No estudiaba amarillo Realmente hay unos cios viejas Fraco Eso es el nivel Cuando están mal todos están No estudiaba amarillo todo el rato 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 Gracias. 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 Para que no le peguen más. Realmente me da ato entre el cío y el tirar la... Se tira nomas. Y lo que pasa es que se me agarró el prismatic. Por que a ver qué te iba. ¿El otro? Sí, estoy a los horos nomás. Cazando. Vamos a hacer una vuelta. Si, entonces hacemos esta vuelta y salimos. Entonces estábamos pasando más de horas acá Creo que a los que le quedan unos 15 minutos quizás No, a los que le quedan segundos, po No, a los que le quedan segundos No, a los que le quedan segundos No me fijé, wey Y me puse en medio de borren A que bata nomás, po Es que no barca me lo que sé y aceptar que otra TV se no estaba en el libreto, baby Es que looteamos que empezaba la wey, la titanac no la puedo agarrar Si tu no está la soledad ya no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tratamos por olvidarte Porque sinceramente puede recordarte Si tu no está la soledad ya ganar combate La luna no sale si no te vuelvo a ver No, mira, wey Hay harto suelto, sí, eh La caga, wey Si, no te va a traer Pero anda que feo, no Que guay de que nos pegaron, wey Pate, daño, bate, daño, mira Y el i, espera Uff Pensaba que antes de cazaban así, po Que guay de que te vuelvo a ver Por eso yo tomo conmigo Por eso yo tomo conmigo Pueñan, llenaban de runas Que esa cosa Que esa cosa Me la caga, wey Que lata Ya rodeate yo creo, si te están tagando a ti o no ¡Suscríbete! ¿Qué hacemos? ¿Vámonos? Ahí yo creo Tejé, vámonos por abajo, me dejó botar una titana Ahí la agarre Eso yo tomo por olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si te metas la soledad ya no es combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidarte ¿Qué pasa, por favor? Te he cagado de hambre, bueno, mal que llegue a la cabello, bro ¿Para que cocines? No, vamos a pedir comida, no estarán... Cocina así, bueno, le gusta cocinar así Si os reíbo cocinarlo, ¿no? Sí, pero cuando estáis cansados Ah, claramente, pues Ahora te la cae y vos es mala para gastar plata, pues, con ustedes ¿Sí? Sí Pienes que ganan arte igual, pues, con... No, la cae es mala para gastar plata, así que por mí va acá La mina que tenía antes, weón, derrochada, weón, no No La Dani, puta, weón, me chupaba toda la plata, weón Ay, ay, ay ¿Y qué hacía la chica, ella? Estudia medicina, weón Ah, pero no estaban ahí, ¿no estaban trabajando todavía, po? No Era de estudiante, jeje Claro Pero... Que la mamá tenía plata, la mamá tenía un motel en la rica La vieja ganaba carnet de plata, weón Oh, buena, buena, ahí Entonces ahí la tenían mal acostumbrada, weón Claro, cuando tenés cuna de oro, se le dice, ¿no? Mucho lujo, weón Bueno, lo menos que está activando una carrera que también le va a... A dejar tu dinero también Sí, pero igual, pues, uno era... Yo era estudiante en ese tiempo, estaba haciendo la bella nomás No ganaba tanto tampoco Y le exigían al pobre ahí Pobrecito ahí, sobregirado todos los meses Que fuera trabajando doble turno a poder pagar Uff Pasando hambre Hasta comer Es lo que me da la motivación La otra que fuera para gastar mi mamá, weón Por la que esta vieja mierda gasta mucha plata, weón Muchas veces tuve ganas de rendirme Sigo persiguiendo mi sueño Me imagino por ropa, cosas así Para la casa De todo, weón Adornos para la casa, weón Gasta nomás Acá que es donde vivo, hay una casa Queda cerquita, po Y... Para todas las festividades La casa, weón Es como casa gringa, así Full adorno, así Era navidad, la weón La casa pelea está llena de luces, weón Si es Halloween También, pues, full adornada la casa entera Afuera tenía... Fantamas, weón Así, arañas, weón Colgando en la pared Era araña Tiene toda la casa pelea con la entera araña La zorra, weón Buenas casas En esos bloquitos ahí Oye, se cae más Nada, no me diga nada Trece mil doscientos, ah Dos mil tres setenta HDP, weón Esto una vez Vamos por esas tres lucas ¿Es a qué nivel? ¿500? ¿550? Al 571 Porque al 471 recién va a tener 2500 Igualar con 2500 Día de sábado Día de sábado Sí Los pasajes ahí de la un vieja Uff, te lo vio Aquí quedaste, eh? No No De mí, voy Una... De lo que Gonárate la... de... Ya está Grim ¿Que no sabía que me querías? ¡Salja, ¿quién es tu vieja? Y si quieres pues nos enamoramos Eeeeh, ¿de dónde estáis, Dracha? Brin Pedro Rashi Ah, ¿verdad? Queremos la DP porque no se me ha olvidado Una y media, uuuh, jala mi mamá traiga arrocito con pollo, uuuh, por favor, man Este almuerzo, arrocito con pollo, almuerzo pitacho, no se sabe El almuerzo típico de los sábados Uff Toma que tienes la DP, vieja Ah, esto es solo Deja vender lo de euro Ya, dale, ya Uff, esa DP está buena, ah ¿De cuánto sacamos? Como 1.1 2.5, creo 2.5 Ah, todo bueno, pues, uuuh, man Me odiaba más que otras veces Estabas fraco ayer, uuuh, que sacamos un caca Yo no me odiaba más tremendo en Chile Oye, el elfo, entonces es lo que se sigue, ¿no? Vamos a parar el elfo, pues Hagamos la cueza, uuuh Vamos a pasar un buen rato A lo que llegue el foco, que deberíamos ir todos a hacer la cueza, uuuh En caravana Deberíamos ir a... Podríamos ir a... Podríamos ir a prisión los tres, uuuh Ahora Wow Ya, el tío, ¿el qué quiere ir tú? ¿Quieres ir de mes? ¿De qué quiere ir? Yo me hago lo mismo, uuuh Yo... no, pero yo estoy a almorzar ahora 11 de almuerzo, uuuh Tengo que hacer vicemese ahora A volver a tiempos de antaño Uuuh Lo que guste, ¿por qué te llega el coque, pues, weuuh? El coquecito Tiempos de Pokémon Estoy cagado hambre, pues, tengo que operar, weu, pues Estoy de las siete de la mañana en pie, weu, me llamaron un cuarto para las siete, weu ¿Pero tenés tu tiempo para comer igual, o no, allá? Nada, bueno, no hay comía nada No hay comía nada No hay comía nada O qué más Llegué a la casa, jugué con ustedes, falso, y después rajeé a la clínica Del cabrio chico, rajeada a la otra wea Me comí como... Me tomé una bebida, weu, ni siquiera comí Y después... A la casa Cagado de... Cagado de hambre, pues, weu Yo tenía entre sueño y hambre Me había tenido turno el día anterior Como que comí poquito y dormí, weu Dormí profundamente Hasta el día que me llamaron, weu Tarra Como un baby ¿Según yo me vas corto por ancra, o no? Green Ah, sí Me acostumbré por acá, weu Acá, nada tan dicen ahí en esa escalera, weu En todo, weu, camino a los rachitos, weu O sea, los dien Aquí, aquí los pescan, generalmente Bueno, no pasa nada Ah No pacificado No pasa nada ¿Cómo subes al world vieja? ¿Ya vamos a ir a almorzar o quemamos el...? Si, yo voy a ir a almorzar, estoy en la mierda, no aguanto nada más en el mayor momento, bueno. ¿Qué hacemos a otro partido? Volvimos a Falcon. ¿Le quedan 45 minutos de dos, otra más de Falcon? Vuelvan a Falcon nomás porque vamos a aprovecharlo. Ya lo tenemos. Ya volvemos, hacemos la otra junia y vamos a almorzar. Y esperamos a que llegue el coque y vamos... Si, por último, le pedimos el RP al Ale y vamos a plaguecir los cuatro. De boa. ¿Qué sabes? Qué rico, es como RP de nuevo. Qué rico. Va a ser el mismo Nierte, cuidado ahí con Malice. No subió nada ese Charpon, está a 370 todavía o no? No subió nada, bueno. O sea, se veía venir la verdad, pero bueno. En cambio de FK, ¿cuánto ha subido? ¿10 niveles? ¿12 niveles? ¿12 niveles? ¿393? ¿14? Eso era al principio, al principio le tocó la nube negra, güey. Se moría, güey. El primer que así se parte, güey. Es arriesgado. Yo igual fallecí ahí, pues bueno, en todos caímos. Ay, cuando estaba en Falcon, güey. Ese día, güey, negro, güey. Y ahí viene el Plague, porque también morimos. Plague y después simple. Ay, güey. Oh, sí, ese día fue negro total. Cachete arriba ahí la... Buena casa ahí, pasaste, ¿no? Se sabe, estoy acá en Ancre, vieja. Voy para Aedron. ¿Por qué voy a ir para Aedron? ¿Dónde está ahí? Yala. Ah. Eh... Bueno, la verdad voy a Drache, la verdad, pues bueno. Estoy aquí, estamos a la alfombra. Vamos a ver la runa. Incluso me equivoqué, porque no era acá, pues bueno. Debo ir a Tyce. Vamos a hablar de Willbrod. Andáis con unas manás del Night, güey. No te insistís ahí, güey. Y una... Una esquema. Cuenta, Willbrod, te están llevando. Yo llevo unas 200 para ir la segura. Sí, mejor. Son cara igual a Willbrod, güey. Cuenta, 16 calación. Tecnología te ayuda a crecer compreendente, entendible escribir. Eso hace un impacto en tu lector. Mucho mejor. Grammarly funciona donde trabajas. En tu computadora o en tu teléfono. Imagina lo que podrías hacer con los secretos de los mejores escribiros del mundo a tus dedos. Cada vez que necesitas. ¿Estás listo para probarlo? La instalación es simple y gratis. Visita Grammarly.com hoy. ..el día. ... ... ... Andar a ver Me van a probar que me bloqueen el video después del stream ¿Por qué? Por la música ¿Por qué? Porque esta tiene copyright ¿Se escucha la música o no? No ¿Por qué te lo bloquean? Por el copyright ¿Por qué te lo bloquean? Ah, ¿verdad? Se gana el lado, el lado No, no escucharon nada No, no, no ¿Qué sale? ¿Cuánto compró el stream De 600 crón Se gastaron los dos prismáticos Bueno, qué lata ¿A cuánto compró el stream A 230 Oye, ¿por qué no se escucha el stream? ¿Por qué no se escucha el stream? Ahí se iba Mejor comprarlo a muleta ¿Cuánto sacaste a la hora de cuestión? Eh, saqué 110 ¿Cá es seguro? Sí, 110 Ya lo gasté Pásame 440 Sol Qué vergüenza ¿Pero viste el platillo que te pasé? No La verdad es todo, vieja No es algo que nada ¿En serio? Y ahí sí ¿Y cuánto sobró? Eh... Aquí tengo líquido 800 Y eso tenés que descontarle El stream Mati, ring Y todo lo hago así Vale Y descontándole eso ¿Cuánto queda? Un stream mati, ring O uno Más, un clima más Porque compro uno, ¿no? A uno Eh, ¿qué más le voy a comprar? Un ring O plasma ¿Ves si venden los amuletos De Bajiglel? Compró Ah, concha Tu madre Vale, valen 50k 40k 40k 40 los venden Se sacrifican, creo yo Vale la pena, ¿no? ¿Cuánto durar? Y esto va a morir como un huevo O sea, para una hora, po ¿También le compras el anillo? No, solo el amuleto, ¿no? Vale O uno o el otro ¿Por qué está más barato? No, no estaba barato en el... O en los Mastermind Potion Están caras estas huevas ¿No le quedan a ese char? Mastermind Potion ahí ¿Cuánto duran esas huevas? Duran poco 10 minutos Poco Mejor un amuletito, ¿no? ¿Se nota ahí? ¿Lo sacaste ahí de la...? ¿El Deput? No hay una manára y de la acabo No han calculado так ¿La Il Cock? ¿Por qué? ¿LaCar Far masculina? ¿La build? ¿La Rod Ah, este la cabo? Sí Sí, hay ítem para impugnir, así que Estoy bien, así que no me encuentro No tenéis Sus potions Esa duar ven, vieja ¿Qué se compra, weón? ¿Qué ítem se compra? Yo compré las legs, ¿sabes? Pero... Pero está muy cara, weón El circuito, según yo, no vale la pena No, por ahora no creo que le dé la pena, weón Sí, ya Está de más A ver Mejor invertir todos sus TC en Magic Leal Sí, po Ya, voy a ir a cuadrar el almuerzo Chiquilla, voy y vuelvo, segundito Bueno, que fue No, me apaguen el stick que estoy entretenido No, se queda, se queda prendido Se queda prendido ahí, te ando la talla Voy y vuelvo Ya No, por la... Ya, viejo, estoy listo ¿Tienes comida? No tengo dos, claro, igual Vamos con AMOLED ML, ¿eh? Va a dar debos ahí Ya No, estoy listo Esa, ahí es. Cuidado, si el Dani te va a tener que anestesiar la mano para seguir jugando, o no? Bueno, me voy a pedir una licencia para que alguien piense en mí. Bueno, me voy a pedir una licencia para que alguien piense en mí. ¿Ves? ¿Tenís nueca de rol ahora? Compré cinco, por favor. Compré unos 50 Coins, pero preparándolo para el Skeleton. Entonces, le iba a rolear full. Chazada ahí ¡Falcón! ¡Falcón! ¿Cuánto queda de Clay me den Falcón? Tengo el toque muy leque ¡Falcón! ¡No, nos quedó una hora y media después de tocar el BAS! Así que... Espérate, buen... ¿Mujiste la charla, no? Sí Armado, le cambió el mesete Pero creo que los Falcón dan comida porque me debería hacerle click, dan ham Sí dan ham, pero me vas a abrirlo Ah, pero hay un clip y comís y tiráis una comida en el piso para hacerle click también yo Porque no... Me quedan diagongos, 19 La vieja pasa ¿Alguien corre o viajará? No lo sé Cántas más estuvo en la zona No hay nada más 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 ¿Cuántas pelinas lleva ahí? Antes hicimos como 8.5 Tengo que revisar el stream porque he justado cerrado No hay nada más No hay nada más Se ha sido de 2018 Tiene que dejar Justo Tengo que dejar Rafa Las merizas La primera vuelta va a ser desordenada porque como corrimos las cosas quedan dispersas. La primera vuelta va a ser desordenada porque la primera vuelta va a ser desordenada porque la primera vuelta va a ser desordenada. La primera vuelta va a ser desordenada. Una vuelta va a ser desordenada. Una vuelta va a ser desordenada. ¿Cuánto llega el Prey? 40. Una vuelta, pues la primera vuelta va a ser desordenada. Pero cuando se quepa en abril, viaja, o vacaciones, voy a invertir. Lo voy a tener que hacer por juntar plata. Ahora me paga que uno tiene que pagar la pega para pasarle el daño, de hecho le ha pasado unos 2k de coin. Así me van a quedar 3. Dice que hay un coin o no? Si. ¿Tenéis para venderme 2k de coin? Creo que si. Vamos, mulek. Sal de la piel, mulek. Sal de la piel, mulek. Sal de la piel, mulek. Es que yo pierdo la cabeza. Se sube de la cabeza porque tú la pierdes por mí. ¿Está ahí? ¿Qué va? ¿No te pido? Ufff, que vanguardia de ganan Son puros parades, pues bueno, te rodeo puros parades Cuidado Sheldin, 91, viaja Ufff, cuidado Sheldin Ufff Es que ante la doble, logre que Arsward 96 Cosa que en la doble, pegue 97 A punto de level Cosa que en la doble eso no se vio en youtube qué vergüenza 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 Gracias. 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 que bueno que acá hay puros paladins pues acá hacen pico ¿como van? uff casi falece le cago ¿de verdad? si wey no había como levantarlo uff estaba rodeada de puros paladins wey ¿cayeron rápido? no sé si estabamos ahí pero uff nos debatiamos pero cuando devuelve el daño igual te comía el daño si pues te lo comí igual pero al menos se mueren más rápido que buena montura vieja uff no se quiere tirar la oda y no se quiere ¿y lo hacemos? no se quiere no se quiere no se quiere no se quiere Y abude que está silencioso. 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 hay que organizarse bien el MS tiene el MS el MS tiene 101 tiene 99 bases más 2 de loyalty dejar los 101 y con más los 2, 103 uff uff con razón me morí saliendo por acá se me fue el anillo con todos los paladins me afilaron corriendo se va re bien weón me hicieron weón las 2 lucas no alcanzarán se me fue el anillo y me caí felicitates wey es que no estuvo en el festival de humor ayer estuvo el conejo malo no lo viste ver que te fuiste a dormir no que van a andar viendo weón estuvo la de Kiji después y en humor un negrito no lo vi lo encontré fome y lo cambió el toque estaba mal ahí lo viciaron como que para allá podía ir de la clínica uff danino la receta no más tranquilo ahora hay que salir todavía a qué hora tienen que salir no no tengo me tienen que llamar quizás no me toque nada quizás pero siempre hay algo no es que no me vayan a llamar no es decir la jefa así que estaba haciendo el turno de Karina entre Karina ayer uff deje deje no nunca de Karina siempre remunerado que bonito baila con dinerito con bananas que se sepa uy ese cabo ahí la primera vez este tirito sin spray sin prismatic lleno la pantalla llena más encima uff como no iba a morir así no le dicen a uno que no se tira a pociones espaneando el tío y nada la había bajado bajado tú eres curado me estaba curando y nada esa fue la sensación lo mismo que sentía en esqueletón la me bajó pero yo creo la esqueletón pega más fuerte no claramente pero si te estaba espameando el tío dijo el julio no po no lo dio po y con el julio del tío que arrojeada ya está en prisión menos me iba a parar en prisión yo gasté como 40 h con el ms y cuando fuimos nosotros chau olvídate un par de cíos y te levanta el tiro de acá los dejo de acá los dejo pecado un par de cíos y y y y y y y Música 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 Son puro paladin por conchito maraca Música Oh 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 te moriste Oh Is Música 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 Está이다 Me revocуститьlo Música Desgraciamos Música Sí salí No, he arriesgado a hacer esa parte Música 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 Ahora no sería, no, lo de arriba y matarlo de abajo solamente De abajo hay 5 Ahora sería, quiero que cuando entramos Y entramos y nos ponemos a tiros ¿Cuántos contra hay conectado? ¿A? ¿Cuántos contra hay conectado? 2 ¿Ya saliste? Estoy en OPZ, OPZ15 Pero sí, estoy en el bote Primera baja, au, vivo Voy a ver el clip Tendré que ir a recuperar nomás por viajar Siga No, 74 No, son muchos paladins, weón Nada que hacer Y quedaron 3 Los que dejamos ahí Tuviste lo que haría 4 No, estaba lleno, weón Hoy abajo hay 5 No, traían demasiado Voy a decir que fue de headshot, weón Yo me tiré ulti mate Pero, o sea, suprime Ni a 4 lucas y de repente no tenía nada No, 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 no ¿Cuánto tiempo llevamos de Hun? 43 minutos Llevamos a 570k looteados No llevamos cuánta experiencia Como 10kk, 10.5k Vamos a revisar el stream después Digo que son 10.5k Y quedé con menos 3.6k, Hun a Hun Y adivina que fue la tristeza ¿Bajaste el nivel o no? No, no bajé el nivel No había alcanzado a pasar al 3.8k La vieja de la skill que había subido las 2 weas bajó ¿Y cuánto bajó? Un 4% en Shield y en S.W.O.R. como 3.2.4 Tan pronto subirse Una skill offline No, no, no Ven, dale, streampub Está ahí Andalim para que lo busque Para que el otro se da ahí un poco Ayer quedó sobrando uno, ¿cierto? Uno, más esto Ayer se hizo 11 Ayer se hizo 11 No, noté El tubérculo van 10.5k Claro Que mal, Gonzalo, que mal Me he olvidado Estaba difícil ahí igual Desgracia El Dani va a llegar contando Uff, ¿qué pasó vieja? ¿Aquí era el Dani Mirro? ¿Sabes? ¿Más que Mirro lo tengo yo? ¿El Aldo ya tiene la obra? Ay, ya esta pasando ya Ya lo perdió, Lale Resinfo 101A Ah, 101A Ah, en 1 a la 20 vengo yo Yo tengo la peseta 15 acá Igual me quedan harta rama Me quedan harta rama Y me quedan 677 posiciones Cuenta tristeza, hombre Cinco el play de defensa de Asura No se llega más, hay que esperarlo no más Si, se pone daño no más Ya, entonces el play lo gasto Lo roleo con 20k el de ataque Si, si O gasto una tarjetita ¿El de Falcon? No, yo creo que El de Falcon lo va a tener que mantener Se lo es fácil tal cual Si, mantelo, cuando se acabe Que se role automático Cosas que siempre tengamos para casar Y al final no pasar desgracia Si al final Esas weas igual se pagan Una vez hubo una junta con los magos En los perros Y se pagan al tiro Esas weas, boludo ¿Cuánto que hay climate? Llevamos 2 horas 6 ¿Qué es una junta? ¿Qué hacemos para almorzar? ¿Nomás? Si, almorzar Voy a esperar la peseta para ir a comer Me voy a cortar el estreno ¿Qué hacemos para almorzar? ¡Gracias!